Yo estoy muy contento de haberme podido vacunar y es importante que todos los nicaragüenses nos vacunemos. Así que yo creo que hay que hacer mucha campaña y ustedes los medios de comunicación que son muy importantes para ejercer influencia a nivel nacional, llamar a la gente que se venga a vacunar para evitar que se siga esparciendo este virus. ¿Cómo ha sido la atención? ¿Cómo lo ha visto? ¿Por qué? La atención ha sido excelente, muy profesionales. Todas las personas que nos han atendido, el muchacho que me puso la vacuna fue muy explícito en decirme cómo era el proceso, en qué consistía, cómo iba a inyectarme y cómo iba a sacar la vacuna del frasco. En fin, fue muy profesional y la atención ha sido muy buena. ¿Qué le parece que se está improvisando los autos mayores? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece que se está priorizando los autos mayores, las personas con enfermedades crónicas, cáncer? Yo creo que es muy importante la prioridad que le ha dado el ministerio a vacunar a las personas de edad y a quienes tienen enfermedades de riesgo, porque son las personas que están más frágiles y son las personas que están más propensas a adquirir el virus y a que sea fatal. ¿De manera voluntaria la población está asistiendo? De manera voluntaria aquí yo no vi a nadie forzado, todos venimos voluntariamente y qué alegre que la población está viniendo de manera voluntaria a vacunarse para evitar el contagio masivo.